Escucha estos salmos y realiza las oraciones para vivir en la protección de Dios. Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Hagamos ahora juntos esta oración. Padre Celestial, ahora pongo toda mi vida y familia bajo tu abrigo. Tú eres el Omnipotente, y bajo tu sombra estoy seguro. Tú eres mi esperanza, mi castillo fuerte, en quien confiaré desde ahora y para siempre. Libra mi vida, mi casa, y toda mi familia del lazo del cazador en todo aspecto. Líbrame de toda peste destructora. Cúbreme con tus plumas de amor. Me pongo bajo la sombra de tus alas de protección para estar seguro. Tú eres mi escudo, y tu palabra es la verdad que protege mi vida. Contigo no tengo ningún temor de noche, ni peligros que haya en el día. Estoy seguro y firme en ti. No tengo temor a ninguna peste que venga o ande en la oscuridad. Tengo vida y salud en el nombre de Jesús. No vendrá muerte a ningún aspecto de mi vida y familia. Habrá larga vida y saludable para mí, mi familia y para todos nuestros sueños. Porque estamos cubiertos y limpios por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Aunque haya oscuridad, maldición y muchos caigan en el mundo a mi alrededor, a mí no me llegará. Podrán caer mil a mi lado y diez mil a mi diestra, pero a mí no me llegará. Padre Celestial, te doy gracias porque mis ojos verán tu justicia en todo aquel que practica la maldad. Pero yo confío en ti, en tu perdón, y encomiendo ahora mi vida en tus manos de amor. Te pongo como mi única esperanza. Eres el Altísimo Omnipotente, Creador del Universo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por los pecados del mundo y ahora recibo tu perdón y salvación eterna. Resucitaste al tercer día para sentarte en tu trono a la diestra del Padre y pronto vuelves por tu iglesia. Dios mío, tú eres mi habitación segura en todo tiempo y lugar. Te pido que no vengas sobre mí ninguna clase de mal, ni plaga alguna toque mi casa. Envía a tus ángeles cerca mío para que me guarden en todos mis caminos ahora y siempre. Padre celestial, que tus ángeles me lleven en sus manos para que mi pie no tropiece con ninguna piedra, ni trampa o engaño. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pongo al diablo bajo mis pies, porque tú me has dado poder sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Piso ahora todo espíritu inmundo y toda maldición que quiera venir a mi vida en el nombre de Jesús. Deposito mi amor en ti y te alabo porque tú me libras de todo mal. Me pones en alto porque he conocido tu hermoso nombre. Me das libertad de toda angustia. Eres bueno, te pido y me respondes. Me haces vivir en tu plena libertad. Me levantas, me das recompensa y así glorificas tu nombre en mi vida. Sáciame de una larga, próspera, feliz y saludable vida, porque tu palabra, poder y amor en Cristo son mi herencia. Tu glorioso Espíritu Santo me guíe a tierras de plenitud. Hazme gozar cada día de tu salvación. Gracias, Padre Celestial, por tu amor inigualable, por la gracia de mi Señor Jesucristo y por la comunión con el Espíritu Santo. Pido, proclamo y recibo todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Oremos ahora de acuerdo a las promesas del Salmo 23. Padre Santo, gracias por darnos a Jesús como nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros. Tú me provees todo, lo creo y recibo. Eres mi proveedor material y espiritual. Recibo tu plenitud para que nada me falte. Hazme andar en delicados pastos de reposo. Sáciame con tranquilas aguas de refrigerio y paz. Dame tu consuelo y conforta mi alma. Guíame por sendas de justicia para dar gloria a tu nombre. Que mi pie no tropiece, guarda mis pasos del error y del mal. Tu amor echa fuera todo temor. Nunca me abandonas, estás conmigo en todo tiempo. Recibo tu aliento y guía que me llevan al camino correcto. Condúceme por tu Espíritu Santo. Levántame, Señor, y adereza mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Recibo tu unción de gozo y sabiduría. Hazme arrebosar de bendiciones a mí y a mi familia. Me deleito en tu bondad y misericordia. Recibo tu bien y andaré con tu favor todos los días de mi vida. Lo creo, recibo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes. Cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá. Y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo. Porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones. Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. No, dirígeme por la senda de rectitud. Por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Realicemos ahora juntos esta oración basada en las promesas del Salmo 27. Padre Dios, Tú nos has dado a Jesús como nuestra luz y salvación. Pero te pedimos que nos ilumines en nuestro camino y nos salves de todo mal. Guárdanos de todo enemigo. Sean ellos dispersados. Tú eres nuestro gran protector y tu ejército celestial pelea a nuestro favor. Que tu confianza esté siempre en nuestros corazones para vivir sin temor. Líbranos de todo ejército que quiera venir contra nosotros. Tu poderosa presencia nos guarda. Nadie nos puede arrebatar de tu mano. Permaneceremos en tu amor adorándote. Eres nuestra delicia y damos la bienvenida a tu Espíritu Santo para ser nuestro compañero y ayuda. Recibimos tu amor de Padre. Sana nuestras heridas y cólmanos con tu amor inigualable. Guíanos para no tropezar, para no ser acechados por peligros o enemigos. Dirígenos a tiempos de bendición y paz. Veremos tu bondad a cada paso de nuestra vida. Ponemos en ti nuestra confianza. Alienta nuestro corazón ahora. Declaramos, pedimos y recibimos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Salmos, capítulo 51. Al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabe. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos juntos ahora de acuerdo al Salmo 51. Padre Celestial, hoy vengo ante ti a pedirte perdón por todo lo que ha ofendido tu santidad, todo aquello que no te ha agradado de mi vida. Perdona todo pecado que no te he confesado. Hoy expongo toda debilidad en cada área de mi vida, en la codicia, dujuria, odio, venganza, vanidad, mentira y toda clase de cosa corrupta en mi vida. Límpiame y lávame más y más de mi maldad. Purifícame con hisopo para que sea limpio. Lava mis vestiduras y santifícame con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Tú eres lo más importante para mí. Por eso quiero vivir a cuentas contigo, siendo totalmente transparente y morando en la luz de acuerdo a tu palabra. Reconozco que soy débil y necesito del poder de tu Espíritu Santo para obedecerte eficazmente y no caer en los deseos del pecado. Tú amás la verdad en lo íntimo y a partir de hoy esta será mi prioridad, la comunión contigo, aún en las pequeñas cosas. Dame sabiduría, hazme comprender tu camino y renueva un espíritu recto dentro de mí para que camine en tu derecha senda. renuévame en el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Úsame como un instrumento limpio y eficaz para llegar a los perdidos y para que conozcan tu salvación y bondad. Pido, creo y declaro todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Salmo 16 Salmo de David Manténme a salvo oh Dios porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor tú eres mi dueño todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se le multiplican los problemas no participaré en sus sacrificios de sangre ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor sólo tú eres mi herencia mi copa de bendición tú proteges todo lo que me pertenece la tierra que me has dado es agradable qué maravillosa herencia bendeciré al Señor quien me guía aún de noche mi corazón me enseña sé que el Señor siempre está conmigo no seré sacudido porque él está aquí a mi lado con razón mi corazón está contento y yo me alegro mi cuerpo descansa seguro pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre hagamos juntos una oración basada en el salmo 16 padre celestial en ti tenemos nuestro más fuerte refugio en medio de tormentas y dificultades acudimos a ti en el nombre de Jesús para que seas nuestro refugio en este momento quienes te buscan y sirven serán recompensados grandemente ayúdame a servirte siempre en todo tiempo porque entiendo que no hay mayor privilegio que hacer todo para honrarte y darte gloria soy bendecido porque tu herencia es una corona de favores y misericordias para mí y mi familia tu bondad está sobre aquellos que te buscan con fe y obediencia gracias Jesús porque estás a mi lado todos los días hasta el fin del mundo ten compasión de nosotros ayúdanos a seguir adelante si estás a nuestro lado saldremos victoriosos de toda dificultad gracias señor Jesús por haber entregado tu vida por mí la muerte no te pudo retener ahora estás resucitado y estás sentado a la diestra del Padre y gobiernas sobre todo te alabo y te doy gloria ahora y siempre pido recibo y declaro todo esto en el nombre de Jesús Amén salmos capítulo 7 versión reina valera contemporánea plegaria pidiendo vindicación siga siga que David cantó al Señor por lo que dijo Cus hijo de Benjamín señor mi Dios en ti confío ponme a salvo de los que me persiguen no permitas que como leones me desgarren que me destrocen sin que nadie me defienda señor mi Dios que mal he cometido acaso hay maldad en mis manos acaso les he pagado mal a mis aliados dejando sin más en libertad a nuestros adversarios si es así que el enemigo me persiga que me alcance y me haga rodar por tierra que ponga mi honor por los suelos señor levántate y en tu furor enfrentate a la furia de mis adversarios despierte y dicta tu sentencia en mi favor rodeado entonces de todas las naciones reinarás sobre ellas desde el alto cielo tu señor que juzgas a las naciones júzgame como corresponde a tu justicia y de acuerdo con mi integridad pon fin a la maldad de los perversos pero mantén firme al hombre honrado pues tú eres un dios justo que examina el corazón y la mente dios es mi escudo él salva los rectos de corazón dios es un juez justo siempre enojado con la gente malvada listos tiene el arco y la espada para actuar contra ellos si no se arrepienten listas tiene también armas mortales ya ha preparado ardientes saetas el malvado concibe hacer el mal tan preñado está de maldad que de él nace la mentira acabado un pozo muy profundo y en ese mismo pozo caerá su maldad se volverá contra él sus agravios recaerán sobre él mismo yo alabaré al señor por su justicia cantaré salmos al nombre del dios altísimo hagamos ahora juntos una oración basada en el salmo 7 dios mío defiéndeme de los que me atacan injustamente guárdame de todos aquellos que me quieren destruir no permitas que se vuelvan contra mí que toda palabra injusta contra mi vida sea avergonzada de arriba señor al enemigo que quiere maquinar planes de mentira para hacerme caer que tu poder destruya los planes del diablo contra mí levántate en mi vida señor para hacerme justicia porque te busco y quiero hacer tu voluntad soy limpio y perdonado por la sangre de cristo soy una nueva creación por eso ahora en tu amor y justicia me harás ver mi liberación a todo problema tú eres un dios justo que juzgarás al mundo y a las naciones por eso confío en ti porque también juzgarás a todos aquellos que me hacen el mal en tus manos encomiendo mi causa señor mi dios te alabaré desde ahora y para siempre mis labios proclaman tu justicia y tu verdad y que honras a los justos tú me das vida y libertad pido creo y recibo todo esto en el nombre poderoso de jesús amén salmo 121 cántico de los peregrinos a las montañas levanto mis ojos de donde ha de venir mi ayuda mi ayuda proviene del señor creador del cielo y de la tierra no permitirá que tu pie resbale jamás duerme el que te cuida jamás duerme ni se adormece el que cuida de israel el señor es quien te cuida el señor es tu sombra protectora de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te protegerá de todo mal protegerá tu vida el señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre hagamos ahora esta oración basada en la promesa del salmo 121 repitamos juntos padre celestial gracias porque mi ayuda viene de ti no hay monte más alto que tu gran poder ordenamos ahora a todo monte que se quite de nuestro camino y sea arrojado al mar ante todo ponemos la confianza en ti sobre todas las cosas cubre nuestros pies para que no resbalemos guárdanos para que no caigamos en tentación líbranos de todo mal nos ponemos bajo tu sombra para ser protegidos del sol del desierto y nos ponemos bajo la columna de tu fuego que nos protege en la noche declaramos que nuestra vida está protegida en todo camino en el hogar y fuera de él en todo lugar que pise la planta de nuestros pies y en todo emprendimiento desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús Amén suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios haz clic en el botón donar de este canal le agradecemos de corazón su colaboración avanzapormás.com estamos para bendecirte